Hola, mi nombre es Patricio Pino, soy director del cortometraje Lecciones de Abuelo y productor ejecutivo de la casa productora Herbiborofil. Hola, mi nombre es Mauricio Corco, director del cortometraje Reo, que va a participar próximamente en el Festival de Cine de La Habana. Hola, me llamo Juan Cáceres y voy a participar del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana con nuestro cortometraje La Duda. Lecciones cuenta la historia de Tomás, que es un joven que acaba de salir de cuarto medio y que logra quedar en la Fuerza Aérea, que era su objetivo para poder salir del pueblo en el que él vive junto a su madre. Sin embargo, todo va a cambiar cuando descubre que su pueblo, la Sofía, está embarazada y deba tomar una decisión que cambiará para siempre el curso de su vida. Bueno, este cortometraje La Duda surgió en el proceso de creación de nuestra ópera prima, Perro Bomba, que actualmente estamos editando y nada, el resultado es bastante interesante. Cuenta la historia de un chico haitiano que, tras un acoso laboral, comienza a cuestionarse los cánones de masculinidad que tanto la sociedad chilena como la sociedad haitiana le imponen. La Duda se trata de Manuel, un hombre que sale de la cárcel después de 20 años. Entonces lo único que quiere es buscar a su hija, encontrarla, pero todo se le dificulta. Es ahí donde conoce a Nico, un chico que se prostituye y que trabaja en el mercado, donde él comienza a trabajar también. Entonces el relato finalmente toma cuerpo cuando existe ese vínculo entre ellos y de alguna forma están asociados por la humanidad y por la marginalidad.